Te tomo como esposa, prometo amarte, honrarte y darte consuelo, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, te seré fiel en todas las cosas y procuraré ser un buen esposo mientras vivamos, según lo ordene Dios. Siento un amor especial que llena de bienestar, mi presente, melodías hay en mi ser, hoy puedo comprender, que en mi corazón, vives tú, día tras día busqué, un amor que no haché, esto es cierto, pero hoy yo soy de ti, y esto me hace feliz, Dios lo sabe. Yo prometo por siempre, tan solo a ti quererte, y mi gran amor, eres tú. En esta hora especial, te quisiera confesar, yo te amo, caminaremos los dos, al lado de nuestro Dios, justo al lado, tú y yo. No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, solo la muerte hará separación, entre tú y yo. Yo prometo por siempre, tan solo a ti quererte, y mi gran amor, en mi corazón. Y mi gran amor, en mi corazón, eres tú, serás tú. No me ruegues que te deje, y mi gran amor, en mi corazón, eres tú. No me ruegues que te deje, y mi gran amor, en mi corazón, eres tú. No me ruegues que te deje, y mi gran amor, en mi amor, en mi corazón.